Hola, me llamo Bernardo de Galvez, soy el gobernador de Louisiana, también soy capitán y con mis tropas conquistó Florida. Fue difícil entrar Pensacola ya que necesitaba cruzar un canal protegido por los británicos. Nadie quería ir, todos estaban asustados, así que fui yo solo. Los británicos me dispararon y lanzaron 27 cañonazos, pero los escribe y destruí su fuerte. El rey de España me puso al mando de las operaciones militares españolas en las Américas. Hace 200 años el Congreso me prometió que me colgarían una foto para mostrar lo que he logrado. Nunca lo hicieron. Muchas gracias a Teresa Balcarce por reconocerme y poner un retrato para la gente. Espero que muchas personas aprendan sobre mí y ganen confianza en sí mismas como lo hice yo. Gracias por nuevo. Gracias. 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 Gracias.